Francisco Z. Mena, Puebla, Pascual Morales quien ganó en las pasadas elecciones la alcaldía de Francisco Z. Mena por la alianza Juntos Haremos Historia, se encuentra desaparecido. Sus familiares se encuentran desesperados y piden ayuda de la ciudadanía y autoridades para dar pronto con su paradero. Pero, lea también, desaparece primo de excandidato priista en Puebla tras el hecho, el dirigente estatal de Morena, Gabriel Viestro Medinilla, dio a conocer que Morales había recibido amenazas de muerte, donde presuntamente le exigían que no tomara el cargo que había ganado. El presidente municipal electo de Francisco Z. Mena está amenazando de muerte para que no asuma el cargo, dijo Viestro Medinilla. ¿Te puede interesar? Reportan desaparición de la hija del titular del IJCF. Vecinos de la zona dieron a conocer que el edil electo vive en la comunidad de Cerco de Piedra. No obstante, su teléfono no lo contesta y al parecer habría sido dado de baja. En la localidad de Metlal, Toyuca, se dice que Pascual Morales podría andarse escondiendo o resguardándose por su seguridad, debido a las presuntas amenazas. Toda esta incertidumbre política ha aumentado tras el homicidio del candidato del PRI a la alcaldía, Gustavo Gómez, sin que a la fecha se conozcan avances de la investigación. En esta nota, Puebla Morena búsqueda desaparecido Francisco Z. Mena Pascual Morales.